Fantastic Show presenta Belinda defiende a los mexicanos en programa español Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Belinda, la famosa cantante y actriz, sorprendería a cada fanático suyo de México e incluso a sus haters Pues demostró que no se avergüenza de México, de donde vive desde que ha sido niño Y es que, en un programa de televisión español, defendería a todo su público mexicano como en general de los estereotipos que hay a su alrededor En el programa español La Resistencia, en la cual la famosa se presentó para promocionar la serie Bienvenido a Ceder Durante su participación demostraría su talento vocal Asimismo, le demostró al conductor David Broncano, que ya tiene muy buen sentido del humor para responder preguntas e indirectas Así lo dejó claro la obra de defender a los mexicanos y el estereotipo que hay a su alrededor Mencionó que los mexicanos no hablan como si fueran personajes de película del oeste Por ello compararía el estereotipo que hay con los españoles en su forma de hablar Dijo que en algunas traducciones al castellano, pareciera que se trataba cine para adultos Es como si yo imito a los españoles como película porno Dijo Belinda en defensa de los mexicanos, provocándose la risa de todo el público Por lo cual el productor le pidió que imitara como es el estereotipo de los españoles Y con pena lo haría de esta manera Con una voz totalmente exagerada y fuera de sí La cantante haría esta misma imitación Como era de esperar, este clip a través de YouTube Como también TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, etc, etc Se volvió viral Aplaudiendo a Belinda por defender a México y hablar bien de él ¡Qué linda! Ya ven los que dicen que malagredecida con México Nos defiende, ella ama México Y está agradecida con quien le dio la oportunidad de crecer artísticamente Aunque la prensa de México y los fans traicioneros hablan mal de ella Ella ama México Se le entran solo en algunas reacciones que se puede leer a través de redes sociales No obstante, cabe aclarar de una vez por todas Que en el programa jamás se entendieron mal Al contrario, tanto el conductor como Belinda se la pasaron muy bien Ya que incluso en esta misma plática acerca de los acentos y los estereotipos Belinda le pediría también al conductor que hablara de esa manera Por lo cual con total pena Lo intentaría pero simplemente por los nervios y la risa no pudo Hasta que después de unos intentos lo haría Sin embargo Belinda destacaría así Su talento como actriz improvisando en cada instante A diferencia del conductor que no pudo hacer muchísimo más Ya que se encontraba prácticamente como pez fuera del agua Y no podía seguir los pasos de Belinda No obstante, se provocaría la risa de millones de personas que vieron el programa Tanto en vivo como en repetición Ahora bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece que Belinda defiende a los mexicanos? Y los estereotipos que hay en todo el mundo Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Belinda Y saber constantemente qué pasa con ella Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que más personas sepan constantemente Qué pasa con la famosa cantante Conocida por ser la princesa del pop latino Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!